Ya no soy el ayuntamiento, hoy soy jefe en la plaza Ya no son vacas de aquilo, las convertí en toneladas Un tiempo fui campesino, ahora soy el botas blanca Es el rancho de la palma, si vieras como te extraño De una prisión de Durango, espero un licenciado También le llaman el tío, jefe de jefe mentado El dinero da poder Como ya todos lo saben, cuál es mi terreno Donde es más verde el sacate, por todo México entero Tengo apoyo en todas parité Allí hubo una fiesta en la sierra Me está tocando la cumbre Que toquen puros corridos Y que los cante de basque Un saludo pa' mi amigo El de la fija mirada Yo todavía soy el bueno Mi cuerno para el que brinque Bonito, bonito, Juliacán Los carterones lo dicen Mensajes para el gobierno Nomás para que se ubique Este negocio es maldito Hay que saber aguantar La mafia nunca termina Nos tenemos que adaptar Siempre pase lo que pase Saludos pa' Juliaca 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 Saludos pa' Juliaca